muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a kingdom rush vamos a continuar y como veis aquí hay dos estrellas y es que estaba grabando y justo el último enemigo pensaba que lo iba a matar y me ganó vale o sea se me coló a un toque de vida entonces no puedo dispararlo vale así que nada vamos a hacerlo de nuevo vale voy a arreglar los errores que cometí para que tengáis la mejor manera de pasarlo y he cambiado de héroe vale como veis aquí tengo al satra que lo quiero probar y si no puedo probar muerte ceniza pero bueno vamos primero al satra este quién es antes a ver ojo este personaje me va a gustar a mí también muy bien vamos al lío estamos casi sin comida la moral está por el suelo y algunos soldados han desertado por suerte no hemos topado con una compañía de enanos mineros que cavaron demasiado profundo y ahora están siendo atacados por saurianos prometieron ayudarnos a encontrar la salida de este maldito lugar pero nuestro escape debe esperar mientras luchamos junto a nuestros nuevos amigos contra la horda de saurianos muy bien vamos a ver chavales a ver cuál ha sido mi error mi error ha sido dedicarle mucho oro a construir meca vale construido más meca de la cuenta y no me he centrado en lo que es verdaderamente importante que en vez de un meca aquí aquí tenía que haber hecho clarísimamente a ver aquí tenía que haber hecho una mesa de terremotos pero pero clarísimamente y no lo he hecho vale entonces vamos a ver templario templario si he hecho he hecho tanto a ver y lo hice lo tengo apuntado aquí en un papel vaya y lo hice los templarios aquí puse la magia los nigromantes van aquí aquí va magia otra vez aquí ir a un meca y aquí también pero de momento no aquí tenía la ballesta que tenía la ballesta que tenía la ballesta vale es verdad y aquí tenía los otros templarios no lo puse aquí es verdad lo puse aquí y aquí ahora luego final haré meca vale de momento no a ver que yo vea por cierto chavales esto esto mete que te caga mete esto vamos a ver si con un héroe a nivel 6 podemos ni tan mal vale Me he equivocado, no le he dado. Vamos a ver, chavales. De momento va bien la cosa. Voy a poner a este tío aquí arriba. ¿Por qué algo que tenía que haber hecho antes y no hice? Perfecto. Tengo que mejorar los soldados evidentemente, claro. A ver. Tengo que mejorar los soldados. Tengo que mejorar los soldados. Perfecto. A ver, que yo vea una cosa. A ver. Esto es para ahorrar dinero. Estas oleadas de bichos voladores son para ahorrar dinero. Así que... Vale. Esa obliga a un saltador. Vale, venga, vamos a ver. Esto es que mete muchísimo. Tiene 65. Tiene una cadencia de fuego bastante buena. Vale. Muy bien Esto se romperá ahora, ¿vale? Esto se va a romper ahora, y eso va a ser un problema Vamos a ver Demasiado enemigo, yo creo Vale Es que eso mete unos tiros Esto no sé si me da el oro Ahora que lo pienso Vale, chavales Mientras blindemos la parte de atrás Estará bien Ya iremos mejorando la parte de adelante Vamos a ver Vamos a ver ¡Viva la parte de adelante! ¡Viva la parte de adelante! ¡Viva la parte! muy bien vamos a ver, bueno bichos voladores, esto es para sacar oro vale vale Perfecto Vamos a ver Esto al máximo mete muchísimo, 125 mete No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vale perfecto perfecto I'm 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 100 de oro me da ese cabrón. 100 de oro. muy bien chavales y 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 bien 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 vale y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no me ha disgustado, pero ahora quiero probar otras cosas, ¿vale? No me gustaría probar... Porque hay mucho. A ver... Lo que pasa es que quiero probar este. A ver... Daño auténtico, true damage, daño verdadero, ¿no? Vale. Voy a probar este tío. De locos. Bueno, chavales, nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidado mucho. Hasta luego.